Bueno, y en San Pedro de Macorís velan esta noche a una mujer muerta a manos de un hombre quien también hirió a dos personas más. Hacemos contacto con Maylen Reyes para que nos amplíe. Adelante Maylen, buenas noches. Así es, en medio de tristeza, llanto y consternación, familiares y amigos velan los restos de Juana Francisca Enderson, de 36 años, quien murió tras recibir varios balazos de su expareja, identificado como Ricardo Aponte, quien es señalado de ser el padre biológico del pelotero de Grandes Ligas, Miguel Sano. En cámaras de seguridad quedó captado el momento cuando el victimario, luego de cegar la vida de la mujer, se montó en una pasola y se marchó del lugar. Familiares de Juana narran que esta era constantemente amenazada por su verdugo. Y ellos estaban allí, y él le dijo a mi hermana que él la iba a matar. Ellas se fueron para allá arriba, por no estar aquí en el área, por eso mismo. Ella se fue para allá arriba, cuando ella se fue para allá arriba, él también se fue para allá arriba. Él la estaba llamando y ella no quiso ir. Entonces, ahí él le tiró a Yuleici primero y después le tiró a mi hermana. Le dio un tiro ahí, que mi hermano cayó. Nosotros lo único que queremos es que él pague por lo que hizo. Yo no le deseo ningún mal. Cuando vinieron a buscarme, era para decirme que tuvo un accidente. Pues yo no sé cómo fue. Mientras que las autoridades llaman a Ricardo Aponte a entregarse. Hasta ahora además datos desconocidos, pero que se activa la búsqueda. Y el departamento y la dirección le hacen llamado para que, por la vía que él considera del lugar, se entregue a las autoridades correspondientes. En el incidente resultaron heridos dos personas. Una de ellas se encuentra ingresada en el hospital Antonio Musa en condiciones estables dentro de su cuadro y la otra fue dada de alta. Será este martes en horas de la mañana cuando los arrestos de Juana Enderson reciban cristiana sepultura en el cementerio municipal. Desde San Pedro de Macorís al este de la República Dominicana, retorno contigo, Elianta, al set de noticias.